Hola amigos amantes de los perros, para los que no me conocen mi nombre es Michelin y bienvenidos una vez más a Snackalinos. El día de hoy les voy a enseñar a hacer unas galletas en horno, que son una manera diferente de poder premiar a tu peludito. Si estás interesado en saber cómo se hacen, te recomiendo que sigas mirando el video. Los ingredientes que vamos a utilizar serán zanahoria, banana, aceite de coco y una taza de avena en ojuelas. Empezaremos pelando nuestra banana, para luego cortarla en pequeños trocitos y finalmente aplastándola muy bien con un tenedor. Cortamos la zanahoria en pequeños trozos y la llevamos a hervir en un recipiente con agua aproximadamente 20 minutos, cuando esté totalmente cocida. Agregamos la avena a la licuadora hasta que quede hecha totalmente polvo. Cuando está lista la pasamos a un plato y la mezclamos con la banana. Una vez estén bien cocinadas nuestras zanahorias, las ponemos en la licuadora y las trituramos completamente. Ahora mezclamos nuestra masa con la zanahoria. Ponemos un poco de la avena molida que hicimos anteriormente, le agregamos el aceite de coco y la mezclamos con un poco de agua. Ahora, al molde que vamos a utilizar para hornear nuestras galletas, lo vamos a engrasar. En este caso yo voy a utilizar aceite de coco, pero lo puedes hacer con papel encerado. Si usas aceite de coco, con la ayuda de una espátula, esparcimos todo el aceite por todo el molde. Luego le añadimos un poco de la avena molida alrededor de todo el molde. Ahora, cogemos nuestra masa y vamos a sacar pequeños trozos de ella, para así formar bolitas y luego aplastarlas muy bien, para así formar nuestras galletas. Las llevamos al horno durante 20 minutos a 160 grados. Ahora sí, tu peludito va a poder disfrutar de unas deliciosas galletas. Si te gustó mucho el video, no olvides de darle like, comentar en la parte de abajo si tienes alguna inquietud, compartirlo con personas que estén interesados y seguirme en mis redes sociales. Hasta una próxima ocasión.